Es muy sencillo aprender a hacer globos aerostáticos planos, de colores además. ¿Qué necesitamos? Pues un cuadrado de color, el que queramos, un cuadrado blanco, conveniente porque esto queda mejor en blanco, pero podéis usar otros si queréis, y necesitamos un dieciséisavo de otro color. Por ejemplo, en este caso, amarillo. Vamos a comenzar. Para empezar, hay que hacer dos cometas. ¿Se pueden hacer separadas? Se pueden hacer separadas, pero también se pueden hacer a la vez. Con lo cual, pues mira, la primera parte ya la tenemos. El acabado, voy advirtiendo, puede ser solamente doblando o usando pegamento. Muy bien, cuando tenemos las cometas, doblamos aquí para que esta esquina coincida con las otras dos. Y ahora, ¿qué? Bueno, pues ahora vamos a sacar el azul, vamos a abrir y vamos a marcar las líneas intermedias entre las cicatrices que tenemos. Lo podemos hacer con los dos a la vez. Y para que el vídeo sea más rápido, lo vamos a hacer con los dos a la vez. Este lado a la cicatriz contraria. Ahí lo tenemos. Precisión absoluta. Marcamos bien. Y ahora este lado, que coincida. Bueno, bueno. ¿Qué habrá que hacer ahora? Pues lo mismo, pero en la otra dirección. Así que abrimos. Nos olvidamos de la nueva cicatriz. Abrimos aquí también. Y este lado va a la primera cicatriz, que era la de la cometa. Aquí la tenemos. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Bueno, pues con esto estamos haciendo, pues, como la división y las cuerdas que sujetan el globo a la barquilla. Ya lo tenemos. Tiri, titi. Por aquí se ve. Ah, bueno. Doblamos también para marcar el medio. Perfecto. Ya están todas las divisiones. Así que ahora vamos a reducir el color. De esta esquina a esta esquina. Buscando el punto medio. Doblamos la parte de abajo. Y ahora volvemos a introducir la hoja blanca. Y doblamos este lado. Y este otro. Aquí es donde llega el momento de decidir si vamos a usar pegamento, porque esto prácticamente ya estaría, o si vamos a doblar pegamento. Pues es fácil. Doblamos esta parte. Pegamos. Damos pegamento. Y ya está. Pero vamos a hacerlo, pues, con dobleces. Doblamos. Y cerramos. Y aquí lo mismo. Hasta la cicatriz. Doblamos. Y cerramos. Aquí arriba también. Aquí arriba también se puede hacer. Sería media cometa. La otra media, con lo cual esto no hay quien lo quite, ni siquiera un viento huracanado. Y ya lo tenemos. Y visto por aquí, para redondear estas esquinas, pues aún vamos a doblar este poco. Y este otro por acá. Es a ojo. No hay un punto de referencia. Aquí lo tenemos. Y ahora viene la barquilla que hemos dicho que la íbamos a hacer amarilla. Por aquello de barquilla amarilla. Qué maravilla. Bueno, pues doblamos una cometa. Para que sea sencillo. Doblamos este triángulo. Y lo escondemos. Y ahora vamos a introducir esta esquina aquí. Primero lo vemos por delante para ver el efecto. Y ahora vamos a verlo por detrás. Y ahora vamos a verlo por detrás. Tampoco necesitamos pegamento porque al doblar esta punta y juntarla con estas otras dos, ya engancha un trocito de esquina blanca. Y aquí tenemos el globo aerostático listo para subir, para pegarlo en una pared o como decoración. Ahí lo tenemos. Y aquí tenemos el globo aerostromía. Vamos a verlo por el mismo tiempo. Vamos a verlo por detrás.